Uwari, Omatsu, Setsuna ni Kimi wa para el nasa y la verdad que no estuvo mal, primero empezamos el capítulo con que en su casa pregunta a nasa y nasa dice, si, por que lo preguntes? por nada, por nada, esto luego se pregunta kaname y dice que ha pasado que no se que y pues esta poniendo el ejemplo como si fuera un gatito que si te pide un gatito que lo mimes por lo que no es que mi mano que le hagas un mimito asi encima y ya esta asi que, pues nada, nuestra querida kaname le he hecho mas buena charla intensa al pobre nasa y nasa aprende mas, asi que pues nada, pues lo que decidi hacer nasa es decir, pues voy a aprender sojo manga para entender a lo que quiere decirme varias veces este mi querida su casa y encima entender mas, expresar mas palabras de te quiero y todas esas cosas asi que pues nada, nasa se pone manos a la obra, se pone de sojo manga, todo esto se da cuenta de su casa y pues le pone a molestar, a molestarle, a incordiarle porque descubrimos el secreto de su casa de que le encanta fastidiar a su marido cuando se concentra solo que en el trabajo no puede asi que como ahora esta, ante comillas, no tan ocupado, pues aprovecha para molestarle que mala era por su casa, pero bueno la madre se le pone a tostar en la cabeza, basilona nada, el capitulo estuvo bien esa parte se acaba diciendo de porque y pues lo que quiere expresar y bla 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 bla, en fin pues nasa sigue estudiando, sigue practicando y tal y nada, la verdad que que lo pone en practica y su casa se descojona que de hecho le hacen un, oh caño osea en un buenos dias ahí en la cama cuando levanta a su casa medio dormidasa y nasa le dice que lindo te ves y en plan de, oh vale, me voy a hacer desayuno pero bueno que, que me hizo bastante gracia este, nasa sigue el repasando y tal, pero bueno, lo voy a explicar un poco mas que de hecho no le sale bastante bien, no voy a mentir emmm, que mas, que mas, que mas del capitulo bueno poca cosa mas, que al final se acaban bañando juntos eso es verdad, porque estaba en la ducha y tal y pues se bañan juntos y obviamente le dice le dice caname, le dice a nasa y dice te puedes bañar con con su casa yo, yo dejo la puerta abierta puedes acceder y tal y dice su casa como, y no me lo consultan pero dice bueno, te deja de entrar dansama pero si apagar las luces y tal acaban apagando las luces, disfrutan y ya esta ah ya se va a meter a la ducha y le dice vete al baño a los hombres y pues mientras, nasa y su casa pues están disfrutando su ricura en la bañera de mujeres juntos los dos empiezan a hacerse cositas y tal empiezan cosas intensas después se van a la sauna a lo cual nasa va empieza a decirle que en la sauna no aguanta y dice muy mal dansama que tienes que aguantar más en la sauna aguanta más tiempo y tal y llega un momento en el que le gustaría decirle que verles sin nada a su casa si estaría mal o no y pues empieza el momento hasta que pues allá como recordemos iba a meter al baño las chicas pero diciendo caname, eh, relaja no te metas está nasa y su casa, vete al de los chicos que no hay nadie se mete y justo vemos que en la sauna de los chicos está el primo de nasa y pues nada entra a ella sale el primo se encuentran y grito y pues se arruina el momento luego caname pide perdón a nasa y su casa en plan de estuvo cerca estuvo cerca no, 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 no no pasa nada y su casa así que pues nada al final al final se arruina el momento estoy regalando al primo de nasa y ya está la verdad un buen momento un buen momento y bastante rico para nasa pobre, pobre hombre pero bueno dicen me gustaría volverlo a hacer yo en plan de joder nasa que perro eres que perro nasa así que bueno pues eso fue el capítulo número 8 así que vamos a ver que nos trae el capítulo número 9 de avance que tengo ganas de ver como va a continuar así que vale disfrutadlo a lo que comentamos y vemos que nos va a traer el capítulo número 9 para el... viernes y 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 bueno vuelve la sensei de nasa bien lleva como tres o cuatro capítulos sin aparecer a ver que no recuerdo si no fue en la memoria pero bueno nada mal bien buena sensei ahora sí comprometida sensei con el otro sensei así que pues very nice en fin a ver que nos se me olvide siempre esta activa si vale a ver en el próximo episodio vamos a empezar a nasa y a su casa como mirando el mando de la tele o algo así y dice bueno yusaki no discutes hablan el recuerdo el sensei y nasa yusaki no discutes por comida con tu esposa aquí vemos a algo que está programando nasa y su casa en plan de yusaki-kun 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 Luego su casa hablando, digo, Nasa hablando con Kaname, Nasa poniéndose en forma remamado, pero todo se ve bien si lo comen juntos, ¿no? Luego aquí vemos que, vale, a ver, a ver tres capítulos tiene pinta que sale, tres partes del capítulo, ¿sabes? Se van a centrar en Nasa momándose, la Sensei con Nasa discutiendo con su marido y tal de la comida, y tres, vemos que Nasa va a visitar con su casa a la abuela, nada mal. Y luego el otro le dice, siempre tienes la respuesta correcta, y aquí vemos que están discutiendo Nasa y su casa. Mira, ahora se pone todo triste la pobre en su casa. En fin, pues veremos que nos va a traer capítulo número 9 para el viernes, que tiene una pinta un poquito bastante relajada de lo que fue el anterior, con la calentura. Un poco más que decir, que viene la pareja de los Sensei de nuevo, así que dale, con ganas de verlo, nada más, yo aquí lo dejo, y nos vemos, dale, hasta la próxima. ¡Gracias!